Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endobariatric.com y bienvenidos a otro episodio más de nuestras preguntas frecuentes. Y en este episodio hablaremos del síndrome de dumping. Ahora bien, el síndrome de dumping es algo que comúnmente vemos en una cirugía de lo que es bypass gástrico, pero es algo que comúnmente no vemos en una cirugía de lo que es manga gástrica, aunque sí existe, pero en un porcentaje mínimo en comparación al bypass gástrico. El síndrome es una condición donde comida no digerida entra muy rápidamente o repentinamente al intestino delgado. Es por esto que más comúnmente esto es visto en el paciente que tiene un bypass gástrico que está derivado donde la comida entra directamente al intestino delgado. En la manga, en la manga gástrica es muy diferente ya que en esta cirugía estamos preservando una válvula, una válvula natural con la cual nacemos que se llama píloro y esta válvula ayuda a retardar el vaciamiento gástrico y que la comida entre más lentamente al intestino delgado. Y en la cirugía de manga gástrica no existe, no existe ninguna derivación. Quiere decir que la comida sigue su trayecto normal a través de todo el tracto digestivo. En el bypass gástrico sí existe una derivación intestinal, ¿verdad? Bueno, entonces el síndrome de dumping, en este caso el bolo alimenticio no digerido contiene una alta osmolaridad y entra a la primera porción del intestino delgado o en este caso de la manga del llamado duodeno y desencadena el síndrome de dumping. Se divide en dos tiempos o en dos tipos, uno que es el dumping que es temprano que se encadena entre 15 minutos y una hora después de la ingesta de alimentos y luego existe el dumping tardío que se desencadena los síntomas entre una hora a tres horas después de haber ingerido los alimentos. Estos síntomas, el paciente puede tener los síntomas que pueden incluir náusea, vómito, distensión abdominal, cólicos, diarrea, mareos, sudoración, fatiga, taquicardia, palpitaciones, etc. El tratamiento casi siempre va enfocado a prevenir estas comidas muy densas con mucha osmolaridad, con una elevación muy alta o concentración alta en carbohidratos. Hay que comer despacio, masticar muy bien, inclusive podemos agregar algo de fibra para disminuir el vaciamiento gástrico. Bueno, obviamente la mejor indicación es acercarse a su doctor y bueno, espero que esta información haya sido útil. Yo soy el doctor Guillermo Álvarez de Endovarete.com y nos vemos en el siguiente episodio.